Juan Carlos Martínez Alba Juan Carlos Martínez Alba estuvo entre nosotros, nos eligió y muchas veces no correspondimos a su entrañable cariño por nuestras cosas. Estuvo empleando la herramienta más poderosa, más sensible, más sutil, más conmovedora para defender sus convicciones y denunciar el abuso y el oprobio, la palabra y los versos, es decir, la casi música. Y aunque fue muy duro y muy poco complaciente cuando debió combatir el horror y la injusticia, siempre hubo en sus poemas un resquicio para la ternura, un creer que se puede, un animarse a hacerlo. En esta, que es estación de recogimiento, de mirar lo hecho y refrendarlo, rescatamos estos versos de Primavera 73 y decir primavera puede querer decir vida. Vendrán las estaciones, será la primavera, llegará el verano, el otoño, camino del invierno, será el eterno juego. Nosotros, sin embargo, nosotros, los de ahora, muy pronto no seremos. Y vendrá por el aire nuevamente un cielo estremecido, quizás más tembloroso, hasta que este otoño, en donde ahora somos, se duerma en el invierno. Y todo lo que fuimos y todo lo que ha sido, solo se vuelva a tiempo. Si, nos iremos del hombre, llevando nuestra sombra, dejándole encendida la llama de este sueño. Y estos otros, de sinfonía de otoño, en sol de amor, cuando se despedía. No permitas mis pasos hacia la tarde opaca, donde la nada viste su tristeza de niebla. Guíalos a la alegría de la hoguera, donde el combate de la creación sigue y crepita sobre una playa de corales vivos y asciende hasta sus cumbres. Entonces, en mitad del verano, como un viejo árbol cegado por la luz, solo ahora, con tu recuerdo solo, he de llenar de gloria el temible silencio de los días.